La stamina no se nos cansa O sea, no se nos cansa O sea, no se cansa la stamina cuando Corriéndolo No, cuando estás trepando ¡Hola! Y bienvenido Hoy te manda lo de... O sea, hoy te ha funcionado de mantener el 1 No lo sé, he vendido todas las cuchillas Vamos a ignorar un poco a Ángel ¡Hola! Y bienvenido a los fans de la vida Estamos aquí en Dying Light Continuando donde lo dejamos Vamos a hacer la misión No, un momento, que yo os lo digo Hacedme caso Vamos a hacer la misión Eh... Compañero, ¿por qué no me das un ametrallador? ¡Que os calléis, bocachanclas! La misión, buenas noches, señor Bajir Marcadla ¡Señor Bajir, vamos a dormir, por favor! Quiero... Tengo sueño Maja... Con que la marca es tu sobra, ¿eh? Ah, sí, ah, vale Yo pensaba que no Bueno, esto es Mira, mira el cuchillo, mira el cuchillo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, rellando! ¡Mira! ¡Mira, rellando, rellando! ¿Ese cuchillo? Me lo he comprado, mira, Ángel, Ángel Ángel, Ángel ¡Shh! ¡A mis soberanos de esta mierda! Pero... Que tenemos el mismo... ¡Mírame, mírame, mírame! ¡No, no, 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 no! Que tenemos... Mira el cuchillo que vendían a mí De untar mantequilla Que tenemos el mismo cuchillo subnormal ¡Me cago en la... ¡Ay! ¡Soy Lena! Adelante Eh, chicos, nos vamos a comprar medicinas y esas mierda Os he... Os he dicho que vamos a hacer la misión ¡Me lo he imaginado! Si no has comprado... Ya compraremos... ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Quita! ¡Ah! ¡Cuidado! Ya, pero sí Lo estaba matando Pero no se ha llegado a morir ¡Hala! ¡A tomate! ¡Ah, no, va! ¡Seguidme! Eh... ¿Quién me puede mirar el streaming Para decirme que todo va maravillosamente? Yo no ¡No! ¿Estos son gente mala? Son buenos ¿Quién? ¿Qué hay aquí? Tiene pinta de malos ¡Ah, sí, son malos! ¡Ah, no! ¡Está en la segura! ¡Nada, nada, nada! Aquí es joven gente Aquí es buena gente ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Esta es buena gente ¡Uh! ¡Oh, que te puedo curar! ...el partido ...la palmamos recogiendo frascos De pastillas vacíos ¿Quiénes preguntarle a dentro? ¿Cómo me dejas pasar? He oído que vendéis anticinos ¿Quién te has dicho? ¿Un pajarito? La misma persona Que me ha contado Que estáis fabricando basura Y metiéndola en viales falsos ¿Basura? Sigo pensando Que el tío se hace paja Sobre los viales Es mejor que esa mierda Es el típico señor que dice Mi comida, mi comida Mejor que la tuya Este es un ingeniero químico de mierda Y una mirada láser Podría quemarte Con solo mirarte si quisiera ¿Tiene? Voy a cerraros el chiringuito Vento Sí Yusuf dijo que buscarías Vamos a matarlo Yusuf ¿Tení? Eres hombre muerto, cabrón Pues sí ¡Toma! ¡Me lo pido! ¡Juli! ¡Hable! ¡Hable! ¡Hala! ¡A matad! ¡A matad! ¡A matad! ¡A matad! ¡Me chico! ¡No, dame suicidad! ¿Cómo te has suicidado? ¡Me mantengo la E! Tenemos un problema, ¿eh? Eh... Me muero... ¡Ya, ya! Os veo, os veo, os veo Pero es que estáis como muy mal No, no, no Que me he muerto Tú intenta esquivarlos un poco Y así... No te lo metes la cosa No te puedo curar ahora No te puedo Que no, que estamos muertos Ah, pues va Madre mía, el vento ese ¡Pero por favor! ¿Pero cuánta vida tiene? ¡No lo sé! Ay, a ver si esto va a ser como Borderlands Que... No, 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 no Esta es misión secundaria Y no es de nivel tan alto ¿Venís o qué? Va, entrad y salvadme Voy de camino, primo Voy de camino O vaya a ver de ifra Pasa que sí que es verdad Los enemigos son más fuertes Hay que tener un poco más de cuidado A partir de ahora, ¿eh? No vale ir a lo bruto O sea, que pasa como Borderlands, ¿no? Cuanta más gente, más complicado Hombre, claro Brian, ¿dónde estás? ¿Aquí? Ay, Josema, ¿dónde estás? De camino Julín, ¿dónde has aparecido? No, no me dejan, ¿eh? Revivirte No me han dejado No, ya, ya, ya Ya veo que no Nada, nada Vamos a ir los tres juntos Y poco a poco Uno a uno Sí, sí, sí Vale, pues me suicido Ven aquí No, Josema, no vayas No te metas dentro O se muere Me cago en la leche Que no me muere Eh, perdemos experiencia, ¿eh? ¿A vez que morimos? Ya, ya Bueno, pero eso da igual No, poca No, pero... Si, poca Da igual, ¿sabes? No es muy... Espérate, que tengo una habilidad Que pillarme A ver, habilidades Yo os estoy esperando, ¿eh? No... Voy, voy, voy Ya llego Sí, sí, sí Tengo aquí este cuchillo Que es pa' ti Te lo voy a clavar ¿No puedo hacer un ataque pesado? ¿Cómo que un ataque pesado? En plan Mantén y haz más daño O algo así Eh... Creo que no Vale, ya los veo, ¿eh? Subid por aquí Subid por aquí ¿Dónde estás? ¿Aquí arriba? Brian, primo ¿Me ves? Brian Espérate, que estoy llegando ¿Me ves, Brian? Es que estoy leyendo una habilidad Que me he comprado Que no entiendo cómo funciona Pone que me... Que haga alt Para ejecutar una guerra o algo Au Sí, nos tira cuchillitos ¿Quieres un cuchillo tú? ¡Ay! Lo podemos matar a distancia con... Con este anilla Yo creo que no tengo este anilla Yo he matado uno, ¿eh? Toma No, bueno Dale por ese, dale ese, dale ese Y ahora vamos a por el vento ¡Me cago en la hostia! Dale, dale, dale Dale, ven Vale, vale Para atrás, para atrás Recular, recular, recular Uno menos Queda solo el grande, ¿eh? Dale, Brian, dale, dale Queda solo ese, queda solo ese Queda solo ese Dale, dale Se acabó, se acabó Dale ¡Hala! Lena, aquí Crane Sí Pues decirle a Breken Que el falso laboratorio Ha sido claustro Hala, solo hay que ir con un poco de cuidado Aquí hay cosas, ¿eh? Estoy bien Pero Yusuf les dio el chivatazo De que iba de camino Me lo temía Breken iba a encerrarlo Pero ya se había alargado Si vuelve Si vuelve ¡Uh, chocolatina! Chocolatina, tinachinachico, chocolate y roli ¿En la mochila esta que hay? La mochila es tu mochila Ahí guardas tus armas Si encuentras algún arma como súper guapa y súper legendaria En vez de que se te rompa La guardas ahí Ya la tienes para siempre Vale Siguiente misión Sí, eso Cuando los enemigos desaparecen Te dejan eso Vale Chicos, siguiente misión Apuntad Un segundo, un segundo Jolín Podré pacto con Ryze Me pone a mí No, no, pero Vamos a hacer el orden que os diga Hay que hacer Vamos a hacer la misión voltaje, ¿vale? Sí, sí, creo que la marca es tu sobra Ah, vale Pues va ¿Estáis listos? No Venga, rápido Pero a ver Tampoco hay nada aquí Es que no ¿Dónde estáis? No perdáis mucho tiempo Pues aquí ¡Josema! ¡Josema! Espera, tengo que hacerme un paro de botiquines ¡Josema! Se le ha caído No me lo creo ¿En serio? ¡Josema! Ah, vale Me estáis haciendo botiquines, eh Vale ¡Josema! Se le ha caído Vámonos Sí, se ha desconectado No sé Tú le debes moverse ¿Ha dicho que se iba a algún sitio O no lo ha dicho? Un momento Está moteado, eh Ya, pues entonces Que se ha apartado Para hacer algo Habrá ido a alguien A hablarle o algo Pues nada Le esperamos Matamos zombis A patadas Mientras Para dar la experiencia ¿Cuántas experiencias crees que dan Los zombis a patadas? Pero tengo ahora patadas voladoras, eh Perdón, perdón Perdón, perdón Ya estoy aquí Ya Toma policía Vámonos, vámonos Va ¿Dónde estáis? Espera, espera Eso lo he visto Habrá llegado a reventar a uno Venid aquí Sois muy lentos ¿Dónde voy a estar? ¿Me veis en el mapa siempre? ¡José! ¿Qué quieres? Que sois muy lentos Me ponéis muy nervioso Que me voy para el otro lado Que no sé qué color es Ah, vale El azul El azul lo oscuro El azul lo oscuro es, Ángel Buenas tardes Hasta luego Aquel acaba de saltar Es superviviente Sí, lo veo Se puede mejorar la stamina, ¿verdad? Sí Buenas tardes ¡Piado, Reyyan! 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 ¡Ah, nos acabo! Joder, Brayan Tú también A ver Este juego es bruto Como debe ser ¿Seguimos? ¿Eh, dónde está el tío? Dentro de la casa Fija el dinero Pilarle el dinero y ya está ¡ÁY! Yo le doy dinero Hay algo, ¿no? Uhhh ¿Cómo? Chucha con la tina Ah, que las cajas registradoras y pasta Tío, yo me he comprado una mía que no sé cómo va La de LAL, eso es una mierda Yo creo que nadie sabe cómo va Como que cuando te agarra Creo que es cuando te agarran, no lo sé Cuando te agarra un zombie Puede hacer eso ¿Cómo habéis subido por aquí? Por detrás Vale, ya abro esto, ¿vale? Toma cuerda, toma cigarrito Ah, no, vamos para allá ¿Por qué no salimos? Por detrás, por detrás Porque me has entrado Tiene todo su sentido el mundo Mira, Josema, mira, mira, mira Quédate atrás Mira Ay La mejora mi vida Ojo, ojo gigante ¿Dónde? Oigo Ay, que se me acaban las caminas Aguantadmelo ahí, eh Oh, oh Ven aquí Quita Vale, ya Ya podéis abrir Hay un cuchillo bonito Y café Uh, la roba de ahí Fuera, fuera, fuera Salid, salid, salid Esto de la guerra no funciona, tío Sí, es un poco miedo Te lo he dicho Es un poco miedo Vámonos ¿Por qué habéis salido? Por cierto, yo ahora puedo arrojar mis armas, eh O sea, cuando un arma no te guste, lánzala Yo también la puedo usar, creo Joder, pero ya Digo, Ángel, la fancadilla que la hace Es que es lo mejor Es el mejor Es la mejor habilidad Saltas y la E Y pase el patadón del infierno ¿Qué es esto? Vaya, me he matado Una caja Si podéis coger flores naranjas Os dan pasta, eh Ah, sí Aquí, aquí, aquí Aquí Podéis saltar sobre las bolsas azules El Asi Screen moderno es este ¡Hasta la partida! ¡Hasta la partida! ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! Esto es merena, vía Antolillo Gracias por tu seguimiento ¿Dónde has salido tú? Agradecemos tu presencia aquí Ha salido un churro de esos Venga, Ángel Haz un boxing Para nuestro nuevo bi-woofer Un boxing Todo lo conviertes en un boxing ¡Uy! Una bolsa de joyas He aprendido a ver Dos listas, falta una Ya, Alfie Dos listas, falta una Venga Estación central, vamos Va Ahí va un puesto ahí rojo Vamos a poner Eh, vale No está muy lejos Está aquí Vale, va El azul es mejor que... Joder, Ryan Sí, el azul es mejor Luego por encima está morado Y por último naranja Que es el... El legendario El legendario El legendario Quiero morir Adiós, señora Es aquí, entro Hasta luego Buenas tardes Joder, Brian Brian se está cebando No sé por qué Brian... Brian... Expulsa su ira y frustración Con los pobres zombies ¿Dónde están? Pitos, 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 pitos No te levantes No te levantes No te levantes Apunta la cabeza Ya está Está como súper bien hecho Como se desmiembra ¿Y cómo? ¿Has entrado ahí? Desde arriba ¿Ya está? ¿Cómo se sube? Con cuidado Arriba Se sube y ya está Pero ya da igual Ya da igual, Brian Ya está O sea, me está diciendo... Pero es que igual hay cosas Interesantes para mí No hay nada No hay nada, no hay nada, Brian Es una zona... En las zonas seguras No hay nada nunca El almacén Puedo guardarlo todo, ¿no? Lo que no quiera Sí, todo lo que no quiera Lo puedes guardar ahí O sea, lo que no quieras Tendrías que en realidad Como ganar, nada Mira, alcohol Para hacerle un medicamento Lo que no quieras En realidad Tendrías que Deshacerlo, venderlo Pero O sea, alguna cosa muy guay Pero me lo guardo ahí Para poder seguir Saqueando ¿Dónde está? Aquí abajo Si son unos lentos Mira, esto lo sabía, José, ¿no? Si clavas Si empujas a un tío Contra pinchos En plan Por muy poquito que lo empujes Para adentro que va Y se muere Si se lo explica hasta ayer O hasta ayer Ya, pero Por si acaso Por si acaso Se lo puedo explicar Superviente, superviente Eh, lo veo La de superviviente De momento viene Ah, no, no es superviviente No, es vendedor Es un vendedor Que vende cosas Pero No merece la pena Porque son siempre muy caras O sea que no Pasamos de oro ¿Está en peligro o no? No, no está en peligro, no Si tiene el símbolo del dólar No está en peligro Es simplemente un vendedor ¿Y si le reventamos Y nos quedamos con sus cosas? No puede reventarle Este juego no es serio Uh, un boss Por la tira Un boss Venga, que estamos de 68 metros, chicos Que me canso Me cago en la puta madre Y tú los caes ahí dentro Eh, espera por el puente ¿Pero tú has visto eso? ¿Qué? Ah, que dentro hay un montón Sí, 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 sí ¿Dejo matarlos a todos? Eh, no Hay que activar la trampa Sin que nos vean En uno de los edificios Está el panel principal Hay que encontrarlo Podéis usar petardos Para traerlos Donde no estén Pero Mejor que como lo hizo José Mala otra vez Porque me cago en la leche Gastaste todos los petardos Para uno O sea, gastaste Me hizo gracia porque Gastaste todos los petardos Terminaste El Brian y yo Parecemos los monos Gastaste todos los petardos Y los tenías encima ¿Qué ha hecho? Super Julio Sí, sí, sí Porque como se caiga tranquilo ¡Uf! Vaya Hasta luego Eh... Sí, no me salvéis No me salvéis Ya voy yo No, no Si no íbamos a bajar Ya, ya, ya No, no Estamos de Brian y yo Eh... En uno de los edificios Intentad mirar En uno de los edificios Eh... ¡Uuuh! ¡Que me he caído! Ay, que hay... Me cago en Dios Pero si se están poniendo Todos debajo En el pali A las personas Que están viendo Nuestro maravilloso streaming Podéis decirme por favor Si se ve todo bien Si se escucha todo bien Si está todo maravillosamente definido ¿Cómo que no hay disponible durante el día? ¿Por qué? ¿Eh? Bueno, no hay disponible durante el día ¿Qué he dicho? No hay disponible durante el día ¿El qué? La misión No me deja enchufarlo Ah, no Ah, tiene que ser Tiene que ser de noche Ah, pues entonces Tiene que ser de noche Vamos a hacer otra ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! Vamos a hacer... ¡Salí! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? En la caseta Que me... Que me... Largo bicho Vale Volved a... Si lo ponen ahí Nada, nada O puede... A ver, podemos esperar aquí hasta la noche Pero... Oye, ¿y si aprovechamos y los sacamos a todos? No, no se puede hacer eso No, vale Ya está, ya está Ya lo tengo, ya os tengo Eh... Volved O suicidaos Volved a la zona guardada Que está como muy al lado Y ahí pasamos la noche Madre mía ¿Cuánto vais a...? Al final te vas a salir... Al final te vas a salir con la tuya ¿De qué? No, sí Hay misiones que solo se hacen de noche ¿Eh? ¿Qué hijos de puta? ¿Cómo juegan con nosotros? Hay misiones que solo se pueden hacer de noche Esta es una de ellas Buenas tardes Es que ¿Qué hago yo aquí ahora? ¡Ay! Que me ha pillado la piel Que vengáis Que vamos Que venía Que falle decirlo Venía a la zona segura ¿Vas a hacer otra vez el mono, no? Compi, ¿me dejas tu cuchillo? Te lo cambio, eh El miedo estaba chulo Eh... Brian, ¿cómo vas? Mal Pues... Suicidate, tío Yo que sé Sí, claro Total, son 600 Que no es nada Uy, 600 son 20 golpes Sí ha salido Que me he comido el culo Pues nada, a esperar Eh, ¿por dónde has salido tú, Josema? Por la puerta Matate, pelotudo ¿No te puedes hacer TP a nosotros? Josema, ven, ven, ven un momento Ven un momento Sí que podía, sí que podía Sí que podía, ven un momento, Josema ¿Qué letra pulsaste tú? Con esto, dale a la F Pero es que a él Con la B A la B, eh Claro, pues entonces Ah, vale, ¿ves? Puede hacerse TP Con este Ah, si me decís que estáis en la misión Para cogerla Vale, vale, vale Bueno Ahora es de noche, ¿vale? No está lloviendo No me gusta que llueva Una cosa La linterna ultravioleta ¿Vale? Que tenéis en uno de los inventarios Eh... Ahora no puedo sacarla La linterna ultravioleta Sirve para los rojos Los monstruos Estos los ciega ¿Vale? Así que Podéis ponérnosla Uh, que hay uno ahí Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Y los vamos a matarnos? No, no, no O sea, no Tienen como muchísima vida Ahora mismo Para nosotros Son como intocables Yo sí Voy a llevar por el culo Ay, ay, ay Ahí, ahí Ojo que tenéis uno Vale, vale, vale Yo sigo a Ángel Por detrás Y te ha dado por culo Ángel Tú serás mi linterna Otra vez Dale, dale, dale ¿Pero qué haces? Dándole No le des, no Que sí Tenemos luz ultravioleta aquí Brian, que no le puedes matar Que te vayas de ahí Subí, subí Entrad aquí Entrad aquí Entrad aquí ¿De aquí dónde? Que como vengan Que como vengan ellos Que ellos suben Pero, pero, chicos Por favor Pero, chicos Sois la peste Madre de Dios Sois la peste, chicos A ver Tranquilo, chicos Le he dado, eh Listo Dale, caña Eh ¿Alguien me revive? Eh, sí Espérame ¡Ay! ¿Quién me ha matado? Por favor, revividme Por favor Que ya están muertos todos En teoría Tres segundos Dos segundos Un segundo ¡Oh! Brian, si puedes Atrévete a venir a por mí Pero si en teoría Está iluminada La zona ¿Qué hacemos, Brian? Cobarde, venga Como dice Cobarde, abrieto aquí en la casa Correa ya está jugando Es necroganser Hijo de puta A ver, esperad Que voy pa' allá Pues esto ahora Es una zona segura ¿Sí? Sí, sí Segura sería Si Brian no hubiera traído a nadie Bueno, claro Pero es que este Claro, es que ahora están todos esos ahí ¿No se pueden morir con la luz? No, no, no O sea, no se mueren Están ahí y ya está Hola ¿Dormimos? Ángel Chicos, vamos a dormir No, calla Que ahora estamos todos electrogutados ¿Por? Si estás aquí arriba Te electrogutas Por eso me estaban muriendo Antes de lo que Te ha quedado bien chupado Sí Mira como ángel Vamos a dormir ángel Espera, fuera Podemos hacer No, 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 no Ya, se acabó A dormir Sí, tenéis razón Vamos a dormir Olvidándonos de esto Vale, encierro la puerta Chicos Voy a entrar en bichos Para la noche Me cago en la bichita Eh, pero ahora se puede coger lo que había aquí Es que aquí había uno hasta de recursos Pero si aquí está lleno de gente aún Ay, pero es que de día no se puede Recoger, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde está? Había una cosa de recursos aquí en medio Ahora, ahora, ahora ya no está, eh Ahora ya no está Por el día no se ha ¿Todo había muerto Josema? Había una esta de recursos Pero que por el día no está O sea, solo se puede coger por la noche Bueno, nada Larguémonos de aquí Vamos a Vamos a hacer la misión Hostia, ¿cómo salgo yo de aquí dentro? Con la rampa Jolín Ya, es que estoy mirando las misiones Eh, vamos a hacer la misión pistolero Vale, no está muy lejos ¿No se llama? Que lo intento, coño Ah, no, que haya pistola No se puede hacer Porque no tenemos pistolas Por eso tenemos que pillar una pistola Buenas tardes, disculpen Buenas Salud Eh, supervi... Eh, usa la habilidad Ah, muerto el supervi... Joder Ay, es como su sabididad ¿Has matado al superviviente con la habilidad? No, se ha muerto el solo No estaba ni cerca Encuentra más botín que nadie Mantén H para una competición Nunca le des a eso Es una tontería con la catedral ¿Nos ha gustado la cursión para la noche? Eso es un paquete Perdón, a ver que he activado el punto de grecia yo Y el que los ha metido dentro Habéis sido vosotros No, he sido yo Que pensé que he dado un zutabeta Voy a matarlos No, no Te he dicho que no los matas Que son los ciegas ¿No se pueden morir, de verdad? Yo creo que no se mueren Yo nunca he matado uno en mi partida Hombre, a lo mejor A lo mejor Si tienes los niveles a tope Y tienes el arma de la leche Tienes el machete core Y todo así Pues a lo mejor matas a uno Pero yo creo que no les hacen nada Machete core Sí, el machete core Que es un machete de mentira O sea Tú sabes que los creadores de videojuegos Cuando van a hacer un videojuego Se invaden Hacen un objeto que esté como muy roto Para pasarse el juego En plan Cuando tienen que jugar de verdad No van a ir Imagínate Que tienes que ir a probar Que una misión funcione Y que tienes 20.000 zombies delante Pues en vez de Tener que ir Haciéndolo de normal Pues tienes un objeto clave Que los mata a todos los zombies de un golpe Y ese es el machete core Que es un machete que mata Como de un golpe ¿Y dónde está? Eh, se puede fabricar Porque lo escondieron Es una Es un easter egg Bueno Marcadla de día de la madre Y la vamos a entregar Pero es que con la marca Es tu sobra, Ángel Sí, sí, sí Se me olvida Es arriba Es abajo Es abajo La bolsa también la vendo ¿No? La dejad Brian TP Estaba La tía Hacia atrás ¿Vale? Brian Josema Pero tíos ¿Qué os pasa? Si tío Estoy aquí Medicamentos anticonvulsivos Gracias La tía Hacia un 360 de cabeza Chavo Puede que esté mal de la cabeza Pero sabe cómo conseguir lo que quiere ¿Conociste a su madre? Tiene la Parecía muy feliz Tiene la máquina de ocultar Atravesando su ropa ¿Qué? Nada de mal Oh, sí, sí Pues yo se lo veo bien 500 pavos Y un campeón ¿Qué es un campeón? Yo soy un campeón, Ángel Son, sí Sí, eres un campeón Son mejoras para Son mejoras para armas Pero se suelen poner armas guays Es que las que tenemos ahora Como todas mi asura Bueno Ahora sí Vamos a hacer la de pacto con Rice Oigo Entonces yo lo mismo He vendido una tubería Que tenía una Es que da igual Es que al final del juego Vas a tener tantas cosas Que da igual Ay, Dios mío Me hace falta Dejar de fumar por lo menos ¿Cómo? Ah, que no sé cómo se sube Pues, jadera Ah, no lo había visto Tres cinta Te ha gustado, ¿eh? Ya sabes, nos avisamos ¿Para qué le voy a bajar a la B? Tengo que ir a comprar Esto, ¿eh? ¿A comprar qué? Botiquines Estas mierdas ¿Para qué? Voy a avisar a la WhatsApp De lo de Minecraft ¿Cómo que? No sé Yo no compro botiquines Me los fabrico Bueno Ya lo voy a hacer Es que hay uno que te da gratis Ya, pero bueno Eso cada uno se apaña No hace falta ¿Dónde estáis? Chicos Haciendo los botiquines Ah, vale Voy a ver si me regalan Oste mierdas Cuchillo corto Exquisito Y me gasto yo 400 pavos Que sí, que sí Que llega a ser cosas Tan brutas como Toma Este 500.000 dólares Por este martillo Y tú dices Pues la verdad es que Te los voy a pagar ¿Por qué? Porque es un martillo bueno Ah, vale A ver Oh, Dios Que no tengo el almacén aquí Podría pasarme el autochase entero Mientras lo que tarda en esperaros Eh, que tengo Que tengo que comprar el O sea, comprar, digo yo Mierda Que es un cruzado Si voy yo solo a la misión Luego os podéis hacer TP Luego os puedo hacer TP Os podéis hacer TP Realmente O hace falta que seamos al menos dos No sé Pero estoy siguiendo No hay nada ¿Hoy? Culpa vuestra Sois muy lentos Si voy atrás tuya Aquí Got a go fast Chicos Got a go fast ¿Dónde tengo la barra de estaminato? Pero que ese es el ruido ese Que suena muchas veces La trampa aluminica Espérate que me he cansado Hace luz y ya No sé para qué vale en realidad O sea, las trampas Para los muestros No, pero las trampas eléctricas Si que valen Las trampas aluminicas No valen pana Si, las aluminicas Son para los bichos Para los rojos Bueno Para los tochos Eso, tío Joder Qué mal Yo le doy porque mola Como suena ¡Adiós! ¿Qué? Mira, chicos, chicos, chicos Gente de Raiz Aquí, aquí Venid Vamos, Brian, va A por ellos No te puedes hacer DP Porque no estamos en un sitio de TP A ver, ya está Es que se escapa, que se escapa ¿Sí? ¿Se escapa? Da igual Ya si nos ha dado la misión Ya no hace falta que vaya a por él, ¿eh? Brian Que está yendo en dirección contraria Que le dejes en paz Que Brian le quiere reventar Bueno, pues nada Vámonos, Josema Ven, sígueme ¿Le había que coger? No ¿Dónde? ¿Tengo que estar mirando esto? No, no hay nada Estaban con el coche Ya está Puto unio Que te gusta con mi armazo, vamos No entres a escondidas Si no quieres acabar Con una pala en la cabeza Desea una suerte, chaval Buena suerte, hermano Buena suerte, bro Eh, acabamos O sea, vamos a ir a presentarnos a Raiz Y acabamos de matar a gente de Raiz Sí Sí No te sorprendas Es bastante No disparen Hola Vengo a ver a Raiz De parte de Brecken De Brecken Ese capullo de la torre Lo bueno es que le puedo tirar el cuchillo a la cara Si quisiera Vengo a hacer una clase de trato Eso se lo diría a Raiz No a sus lacayos Está bien, que pase Va a ser divertido Hola, buenas tardes Con vuestro permiso, eh No sabía que podías ponerte ahí delante Abre la puerta Abre la puerta, hijo de puta A la baja Ahí en plan Buena hasta Como ¡Viva! ¡Abre la puerta! Que nadie omita el vídeo, por favor ¿Quién es ese? ¿Hace cuánto que somos amigos? Este es Raiz No, ese es el chungo Pero el Raiz es el de atrás ¿Me puede dar el machete? Te lo va a dar, te lo va a dar Esto es muy de Walking Dead ¡Qué mierda! Que no veo lo de detrás ¿La mano derecha o la izquierda? ¿A la derecha? ¿A la izquierda o tu izquierda? Sí Sí Muy de Walking Dead, eh Sí, sí Muy Juego de Tronos Anticina Pues sí Una estrella ninja ¡Paga! Tu ayuda Tu lealtad Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Raiz os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Ángel, pon los subtítulos Por si acaso... Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Ya, no es nada de otro mundo Pero bueno, ahí está Caballero, ¿me te importa si...? Solo mirarla Te imaginas La coges, la pesas... Hasta luego Madre mía, esta gente sí que sabe decorarnos Como nosotros en Minecraft He conocido a Raiz ¿Por qué no has visto la trampa de esqueletos? De zombies ¿Está bien decorada? Está muy bonita La decorada yo ¿Qué quieres tu mierda? ¿Quieres pelea? ¿Quieres que empecemos una guerra? No tengo problemas, eh Mira esta vez Raiz me ha dicho que vendrías Soy Karim ¿Cómo te lo ha dicho? Literalmente acabamos de entrar Por radio Se le pasa en el labio Bueno, Alcapone Estaremos en contacto permanente ¿Qué tanto chupar pollas con herpes? Así me aseguraré de que llegas a tu destino Ay, qué asco ¿Y cuál es ese destino? Tener herpes en la polla está bastante mal O sea, nunca he tenido ángel, la verdad A mí sí, a mí me dolió cuando Digo... ¿Qué? A ver, ¿qué misión dice este? No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden ¿A dónde quiere que vayamos? Tú vendes cosas No, ahí hay uno que vende cosas ¿Qué le pasa a esta gente con los portátiles, ángel? Pues a ver, que tampoco van a tener ordenadores de la leche Mira, bate de cricket 3.000 dólares Bate de e-ball 2.000 dólares Y aquí tú dices De verdad Cuchillo corto de deshuesar ¿Me va a hacer un cuter eléctrico? Sí, pues... ¿Me va a hacer un cuter eléctrico? No, ya le meteré las... ¿La rabaja talla cañas oxidada? ¿Es bueno o...? ¿Yo qué sé? No sé Daño 40 Daño 32 Daño 45 Pero cómo era lo de las armas Para... Vale, sí, no Le ponías la mejora, ¿no? F7 crear Manejo 193 Durabilidad 49 50 Ah, toma por culo la navaja esa Sí, es que a mí no vende nada, tío, todavía Comprar ¿A vosotros vendrá algo? A mí no Porque no tengo la pasta si necesaria Bueno, no, ¿qué coño? Sí que tengo Tengo 2.628 Me podría comprar el base de béisbol clásico Pero no me deja Hijo de puta ¿De qué coño más? Porque tendrás nivel Por eso lo digo Eh... Pues voy a ver si puedo subir habilidades En un momento Toma Superviviente Eh... Estrellas ninja no voy a usar, lo siento Experto artesano Ah, es con mejoras Aprende a crear mejor Crear más objetos Solo partir Me he comido Toma ¿Me lo vendes ya, hijo de puta? No me lo vendes, mierda ¿Cómo, perdón ¿Cómo me dijisteis que se mejoraba? ¿Con F5 o F6? ¿Eh? No sé Lo pone aquí abajo En el objeto En el objeto F6 Mejora Si le añades las dos ranuras que hay Le añades los que tengas a la derecha Y así en algún momento Te puedes hacer el arma definitiva Pero aún así Todas las armas se rompen Todas Y cada una No hay armas indestructibles O sea que da igual Cual sea tu arma favorita Alguno al final se acabará destruyendo Vámonos de aquí, va Voy Ujú, TP rápido Skibidi guapapa Josema, por favor Usa el TP rápido Josema Oh, sí Voy Mantén B Mantengo B Toma Me he hecho un cúter eléctrico Me he hecho un cúter eléctrico Todos tenemos un cúter eléctrico Ay, Josema Lo he hecho yo primero Voy a hacer un cúter eléctrico Todos tenemos un cúter eléctrico Para que sepáis Lo mucho que os aprecie Tiro mucho que os escucho a veces Aló Joder, me he caído Me le he puesto a pasar lo mismo que a ti, Reyyan Buenas tardes, hijita del medio Llevo la llama Stilton aquí De generar el mismo Stilton Eh, caja Eh, caja Eh, caja Pues dais cuenta Mira, mira, Ángel Ángel, Ángel Mira, míramelo Creo que, sí O sea, los tres habéis robado, ¿no? De la caja Entonces con que lo abra uno Los tres tenemos el Entonces el loot es distinto Vale, vale, bien El loot, sí lo dije ayer Pero ¿qué hay que hacer? Subir aquí Ah, encima del tren Claro, por la parte de atrás Subís al tren O por ahí Espérate que Josema está Chau, tenbe Reventando cráneos Pero con el cuchillo no, eh El cuchillo es para humanos Me voy a llamar por teléfono No, hostia Ya, por favor Y os estoy viendo a vosotros dos He conocido a Raiz Estoy seguro Es que ahí se vio Ex-suministro detrás, eh Está loco Ha pasado De ser apolítico sin eso Vale Eh, jolín Que cerca Hay que ir ahí ahora, eh Aunque habrá de lo malo de Raiz Venga, es el momento De usar vuestros cuchillos Puma La piña colosona Raya, te podrías cambiar de nombre ya No Tu amigo se llama la divina papaya Josema No eres el más indicado para... Corrid, hijos de puta ¿Al Capone? ¿De qué mierda vas? ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Las comunicaciones por radio son difíciles? ¿Es un humo por el edificio? No, está ahora como abajo, al lado Uh Disculpadme Mucha ¿Lo veis ya? No Veo el humo Me cago en Dios Atrás No se que he perdido nada por aquí Son gente de Raiz en Raiz ¡Brayan! ¿Tú crees? No, 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 no No, no, no 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 Dale Ahora Ahora Uh Y hay un superviviente al lado, eh ¿Dónde está? Al lado, ¿lo veis? Aquí, 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 aquí Aquí, justo al lado Literalmente justo al lado ¿Qué coño es esto? Ah, sí, sí, sí Vamos, vamos a salvar el final este Josema Me mola un montón el cuchillo Tío, porque en realidad solo lo mueven de un lado para otro en plan ¡Pero pobrecito! ¡Dale, dale, 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 dale! No llores, no llores, venga Y ahora recogemos el cargamento, eh No hay nada, eh No, sí que hay Hay dos cajas que sí, hay dos cajas que no Vale, vámonos Vale, la misión La misión es la de pacto con Ryze, eh Ay, que no puedo reparar el arma Esta era la chatarra ¿La chatarra, primo? No, no se puede intercambiar cosas Y si se puede no voy a hacerlo, así que Uy, esta misión mola un montón Hay que hacer parkour ahora, eh Parkour del bueno En plan, hay que subir hasta arriba de la torre ¿Qué? Caja Dale, dale, vaya, dale Dale con el pie, dale con el pie Sí, sí, creo que Sí, sí, ve subiendo en tu brazo Ángel, no te preocupes Ahora nos hacemos de peso Ah, hacemos de peso Eso estoy haciendo De hecho, con un poco de suerte No hará falta los bombos todos Tuma Esto es bueno, ¿no? No sé, voy a subirme una habilidad Ah, calla, si es abajo Madre mía Tendrá gente adentro Sí, es verdad Me he subido también una habilidad Eh... Maestro mochilero Aprendo a usar el patrio de su mochila De forma más evidente Toma Ha salido No, no Ha salido como esperaba Chicos, os necesito aquí Oh, como son Me mantengo ahí Opa Uy, qué asco Suelta mucha pasta, eh Pero tenemos aquí Al hijo de la luna Quisieras el tono De tu mundo Oh Oh Espera, espera Chicos Que aquí hay un objeto épico En estas dos cerraduras hay épicos No, no Cuando os digo, corre Dale, ya, 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 ya Te veo, ya, ya Te veo, ya Dale, dale, dale Dale, dale Es que hay dos objetos legendarios ahí dentro, eh Estoy a 300 metros ahora, ¿sabes? Acércate, acércate Te va a matar No me mata, que no me mata Que este lo doy yo Pero ayudame Reviveme Así te has hecho una mano Corre, primo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mira, José, atráelo aquí, atráelo aquí, atráelo aquí Atráelo aquí, que lo reventamos Vaya ¿Tú te acuerdas del Death for Death? Oh, fuck No me jodas Aparta, 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 aparta ¿Lo has hecho tú? No ¿Quién has ido? ¡Que está vivo! Que te quites del medio Golpecito y para atrás Golpecito y para atrás Golpecito y para atrás No hay prisa, no hay prisa Golpecito y para atrás Ángel, que tengo que matar a un patriota Que lleva a la princesita de España No, es hostiles Pues sí, que sí, que lo he matado ¡Jolín! Josema A los zombies Brian, a los zombies Hay que limpiar esta zona No puedes abrir, si hay gente ¡A luego! ¡Brian! ¡Pero, Brian! ¡Por favor! ¡No te pongas a abrirlo ahora! ¡Brian, que van a por ti! ¡Que van a por ti! ¡Que guarro eres! Perdón Es que solo, yo que se llaman Bola por los aires, ¿sabes? Ya, pero escúchame Primero matamos a todo esto Y luego ya vamos ¿Dónde está Josema? Aquí en el suelo he tirado ¡Hasta luego! Espérate, voy a entretenerlo Si yo me he venido a esto ¡Jolín, no! ¡Brian, escucha menos! ¡Es así! ¡Ayúdanos! ¡Brian, hay que darles! ¡Brian! ¡Brian! ¡Que vengas ahora mismo! ¡Voy! ¡Jolín! Hasta que no esté este tío muerto Nadie hace nada Tío, ha aguantado su primo ponte Vale, eso no es posible No, o sea Es pegarle un golpe y echarse para atrás Mira, yo no te he botado por ahí Sí, al lado, al lado Que va Dale ahora Hasta luego Una tubería con lo que tengo ¿Tú tienes un corridor? Ya vienen dos víricos Pero el propio gigante mata a los víricos Con el golpe No pasa nada, lo que hay en esos cofres Va a valer la pena Ya le queda nada No puede tener tanta vida Apartad de él, apartad Apartad, apartad Apartad Ya, ya, ya Desde luego Mira lo que se sube el taxi ¿Este? Apartad, apartad, apartad ¡Uh! Pero que ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! Me cago en la derecha Acosta ¿Aquí qué hay? Podéis pillarle el mazo, eh ¿Cómo? El mazo que suelta Que es bastante malo Pero lo podéis pillar ¿Esto es lo que decías que valía la pena, Ángel? Las dos taquillas moradas ¿Qué hay? Cosméticos Bueno, eso se vende Por un montón Ah, vale, vale Todo eso se vende Todo eso se vende por un montón Bueno Bien hecho, chico No ha merecido nada la pena Sí, que ha merecido la pena Que hemos perdido Un poco de tiempo Los cosméticos valen como mil euros Y mira todo lo que hay en el suelo Todo eso son cigarrillos Todo esto Ha merecido mucho la pena ¿Todos estos son cigarrillos? O dinero Y ahora Y además Igualmente daba igual Porque ahora hay que subir Ahora sí que hay que subir Ahora sí ¿Qué hay aquí? Espero no caerme Espero no caerme Con el directo de Asen de ayer Que se te cae Oh Madre mía Yo le decía A que te caes otra vez Y me caí, me caí Madre mía Por si que había cosas por aquí arriba ¿Tenés? ¿Tenemos que subir la pasta? Sí Bueno, no me voy a subir perdido Madre mía Padrita Madre mía Cuando estés arriba Avisad Pues si a caso no Ya habría que subir tú también manualmente José Madre mía No, pero ¿qué haces? No te irías para el fondo Madre mía Es que me he caído No, digo mi personaje ¿Pero qué hace? Porque es como las torres de Far Cry Para desbloquear algo No, esto es parte de la misión Esto no lo bloquea nada O sea, aquí arriba no hay una zona segura Vaya puta Creo Ah, que esto no hay nada Creo que no hay una zona segura Yo voy a seguir al ángel Aunque el ninja No es que vaya mal Es que es una carrera esto ¿Ahora o qué? Oh, fuck Espera, que por aquí no hay nada Pero ¿por qué te caes? ¿Qué es por aquí? No sé, aún llega el a José Antes que nosotros Te he acostumbrado a los Far Cry Uh, dinero Ah, no, Arthur ¿Era por dónde? El dinero era el curso Lo mismo ¿Era por dónde has subido ahí? Por aquí Ah, que por aquí se fue a subir Claro ¡Adiós! Que de verdad ha subido José más primero Oye, ¿y aquí qué hay, chicos? Ah, pues ya está Ya podéis bajar Eh, chicos Se ha matado Me he caído Eh, tú no hace falta que subamos Me parece Ah, mierda, Karim Alguien se ha llevado las piezas Chicos, bajadlo a ayudarle, por favor Tengo de reenvolado No voy a llegar Me parece que... Brian No está muy lejos Puedo bajar de alguna novia No hay una... Tú tienes una tirolina gigante, ¿no la ves? Sí, sí, sí Pues por ahí Tú por ahí Al este, supongo que será por aquí No voy a llegar Yo llego, yo llego, creo Bueno, nada, da igual Deja a José Suicídate, Brian Suicídate, llegarás antes Pero chico, que ya estaba aquí Pero sin otra vez Me he muerto por tiempo Pero la tirolina estaba lejísimos No pasa nada No pasa nada Vamos al siguiente punto Eres un maestro... Eres un maestro escalador, José Tengo que decírtelo Lo has hecho muy bien No, le voy a spawner otra vez aquí arriba Estoy muy orgulloso Así arriba es una zona segura Soy un campeón Sí, como la mejora Pero ahora, Brian, da igual Porque aquí hay una... Tirolina ¡Ah, no! Que hay que subir de verdad arriba ¿What? ¿Qué? Sí, voy a subir para tirar Salud a otra tirolina, ¿no? O no, no, pues... No, ahora puedes bajar y ya está O sea, ahora no estás tan alto Te tiras en la bolsa de basura y ya está Hola, buenas tardes Pero ahora se usa la tirolina Para llegar antes Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma estrictosa Sí, sí, efectivamente ¡Ah! ¡La muerte! Abuelo, ¿qué es Magui? ¡Ah! ¡Ah! ¡La muerte! Abuelo, ¿qué es la tele? ¿O qué era? Abuelo es el perro ¡Ah! ¡La muerte! Abuelo es Magui otra vez Abuelo es Magui otra vez Tenemos aquí una zona segura ¡Oh! Hay un gigante dentro Uno del martillo ¿Qué? ¿Queréis repetir lo mismo? Yo sigo a la torre Que estoy atascado ¿Josema, dónde está? ¡Ay! O sea, abriendo un cofre ¿Pero cómo has subido hasta aquí? ¿Hasta dónde? O sea, es imposible que hayas subido aquí sin querer ¿Chico? ¿Que estoy aquí? ¿Ya? ¿Que no sé qué haces aquí? Sube, es que hay una caja Hay una caja Yo soy mayor ya para cajas Yo solo quiero misiones Toma algo... ¿Naranja? ¿Era legendario? Sí, tienes algo naranja Sí, está aquí ¿Torre bien? No voy a llegar ¿Qué es Brian? ¿Cómo corre cuando has visto naranja? Brian, ¿qué ves aquí de la torre? Pues que me ha desfone... Ahora me muero otra vez ¡Joder! Pues que me ha poneado aquí arriba Y no puedo bajar ¡Josema, no te puedes hacer TP A no ser que tú y yo estemos en una misión! ¿Cómo has subido? Eh... Por aquí ¿Por dónde? Por el... ¿Qué haces el indice? Por el andamio ¿Pero por dónde? Sí, por el andamio Ya, pero no veo dónde No, no es muy... Espera, creo que lo veo Ahí, por ahí ¿Sube? Ah, vale Anda, te siguen dos amigos Y escala Te subes aquí y subes para arriba ¿Cómo has subido hasta ahí? Ah, vale, así Especto escalador, eh ¿Y hasta ahí? ¿Cómo has subido hasta ahí? Te tienes que subir al peldaño ese de ahí Ahí, ahí Y ahora... ¡No me gusta este juego! Ve a la misión Paso de lo amarillo Ve a la misión, Josema ¿Qué, a la misión? No Ve a la misión Y así nos podemos hacer TP ¡Uh! Que Brian también está... ¿Te has suicidado? No, pero casi Que a Brian también se le ve atascado Dios sabrá dónde estará ¿Dónde está la tirolina? No sé dónde está la tirolina, tío Ay Dios, que estoy yo también aquí Joder Brian la estoy viendo yo de aquí Ven, es un cable ¿Os espero entonces o...? No, ve a la misión Ve a la mal... Ve al lugar de la misión ¿Pero por qué quieres ir a la tirolina? Bueno, en fin Ve a la misión Y entonces nos podremos hacer TP a ti Vale Hay dos Uno que es un círculo Y otra que es... La que está en marca Claro La misión es el círculo naranja ¿Cuántos círculos tienes tú? Porque yo veo un círculo y un cuadrado La hostia bendita Aquí hay... Aquí hay un objeto Con una cosa como súper valiosa Pero tiene como... Dos zombies gigantes Pues ahora vamos Están en otro cuidado Ya, pero... No se pueden... O sea, no Los puedo distraer Vale, adelante Los distraigo y tú abres la caja ¿Vale? Pero si está el suelo terrificado Ya, pero da igual Puedes... ¿Pasó de vosotros? ¿No? No puedes... Quizá no pase tanto Tan... Yo creo que mejor pasando, eh Es que habría que subir ahí Corta la corriente, ¿no? ¿Dónde está? No, no hay... No se puede cortar la corriente Sí que se puede, mira ¿Dónde? Ah, ¿la has cortado? Vale, vale, vale Vale, pues... Te distraigo al gordo Y abre la caja, ¿o qué? Las tengo yo los dos, eh Hace los fogos Estoy en la segunda antena Y la valla está electrificada Creo que hay alguien dentro Seguramente, Alexey Vale, atraelos a los dos Atraelos a los dos ¡Alejate de la caja! Bueno, vale, van así Manténlo, manténla ahí Manténla ahí, manténla ahí Ya está, ya está, ya está Ahí, ábrela, ábrela, ábrela La verdad que es difícil Nada, estoy... Estoy distrayendo a este hombre No voy a hacer nada ¿Ya? Ya está, eh, ya está Uy Chicos, eh, la misión Joyas ¡Vámonos! ¿Ya lo tenéis? ¿Tenéis algo bueno? Nada, era una mierda de dinero Y vi a joyas Sí, eran joyas Bueno, pues haceros TP Pero a ver, Josema Que el TP no funciona así ¿Sabes cómo funciona el TP? Voy a ver igual Cómo entro por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo entro aquí? ¿Por qué? Que sé que estáis ahí dentro Joder de puta Abrirme la puerta Si me subo uno para el metro Va, ya aprendió como va la habilidad Es cuando te van a morder Si sigues pegando Le da igual, ¿sabes? El Nora Nora la del alt Sí, pero sí Cierra la puerta y ya está ¿Cómo? Sí Ya está, zona segura A Europa Vamos, con Josema está solito Joder, está a 300 metros A ver, Josema El TP es Cuando tú llegas al punto exacto De la misión Y le das a la F Como para iniciar la misión Entonces ¡Uh! Aguántame, Brian Protégeme Que aquí ¡Aaah! Que aquí puede haber una pistola ¿Qué? ¿Yo quiero pistola? Oye, que me vuelvo para allá ¡Molín! Tío, es que hay seis zombies No va a hacer mucho Que vayas al punto de la misión Y ya estoy ¿Y por qué no le puedes dar a la F? Ahora, ¿ves? Ahora Cuando termine de coger esto Voy Abierto Un mierda, Botiquín Nada, vámonos de aquí Brian, dale a la F Mira, que vale a mi me sale Que es distinto ¡Pistola! Sí, vale ¿Eh? Josema Dale a la F Al sitio Naranja ¡Ya estoy! Dale una vez más Vámonos Ahí, ahora Ahora ¿No se llama? Pero dale otra Ahora Ahora ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Raiz Raiz No pareces de los suyos Vale Pues le diría a Raiz por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante, sube ¡Hala! Para arriba Pero ya me lo enseñas ¿El qué? La pistola No vas a la zorra Si quieres Pero esa es para la misión La de pistola Aunque creo que la necesitamos Los tres Mira, Josema Abuela, aquí no puedo Que fuera segura ¿Por dónde se sube? Por ahí, ¿no? No sé ¿Me podéis...? Tranquilo, estoy aquí Ah, tía, primo No, no, por ahí fuera no es, Ángel Es más alto que tú Quisiera acertar al topo ¿Cómo has subido, Josema? Pues creo que es por el medio Esta parte la recordaba con vértigo Mira que yo no tengo vértigo Pero... Poli Imponen estas ¿Cómo has subido antes aquí? ¿Por aquí? Cuidado, Josema, a mí la pistola Pero funciona Sí Y tienes balas, tienes munición Tengo ocho balas Recuerda te las palos, gordos Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Ya no hace falta que subamos, ¿no? No No ¿El segundo transmisor ya está operativo? ¿Funciona? ¿Karim, me recibes? Alto y claro Buen trabajo Alto y claro, compañero Eh, eh Lo veo ¿Dónde? Yo no he visto nada ¿El mapa? A ver, ¿cómo va esto de las competiciones? Yo creo la competición Y te dije decidir si unidos o no Sí Entonces es una carrera Ver quién llega primero al suministro ¡Curre! Sí, no O sea, a ti te ponen allá afuera Y a nosotros los aquí No, es que le he dado Una vez me he tirado con la No, no, no me ha tirado No me ha puesto en ningún lado Es que ya había Se me ha acabado la batería, eh ¿Qué ha pasado? Porque he ganado Joder, ¿ya ha llegado? No Ni de coña Ah, bueno, pues no sé Algo ha pasado Pero ya ha ganado Vale Ni siquiera han llegado Los hombres de Rice Aún así venid, eh Que hay de todo aquí Mira, Brian, una caja Brian, Brian Una caja Luego, luego Luego, luego Se más vino esto Esta más pasta ¿Qué hay? Cosas Vamos aquí Vamos a despejar este área Vamos a despejar el área La zona segura ¡Ay, la puta! ¡Oh, esto es eso, Josema! Es para los bichos estos Ya, ya Pero que ahora me han aparecido ¿Cómo se entra? A ver, por aquí Ah, no ¿En serio? Apartad de ahí ¿Qué va? ¿Qué va a qué? La bomba Dale Joder Espérate No, no Ya no Ya no le ves Fuck Es verdad Vienen los bichos ¿Cómo se entra aquí? Pues el palo ¡Qué palo! ¡Ah, ya lo veo! ¡Ay! ¡Quién me ha pegado el hijo, puta! ¡Ay, si no es aquí! ¡Si es arriba! ¡Ay, la mamá es un patadín! ¿Cómo subimos hasta allí, brin? ¿Habéis entrado por el palo final? Ya sé cómo subir ¿Sí? Ah, vale Es verdad Sí, es por el palo Es por el palo, Brian Ángel ¿Qué? Esto está plagado Ya lo veo Ya lo veo Ya Es que hay que hacer un poco el espartano Aquí los puedes ir tirando Aquí hay un puñado de naranjas Para luego vender ¿Dónde? Por las piedras Joder, que me muero Tengo una idea, Josema Atraelos Tira Tira Que te inspire Tira Matarle Matarle, matarle, matarle Madre mía, cómo me ha costado Quedan tres, eh No puedo reparar Menino Queda ¡Ole! Zonas despejadas Muy bien hecho, chicos Somos un gran equipo Soy un campeón Sí, Josema Déjame acariciarte la cabeza ¡Vámonos! Pero vamos a por esto, ¿no? ¿Por qué? Ah, por lo que te he dicho Por las flores de naranjas Ah, pero eso Ah, vale Pero tampoco hay tantas, eh Ah, bueno, pues nada Habían cuatro Son los líquenes tóxicos esos, ¿no? Eso lo he dicho yo al principio del episodio Son los que escucháis vosotros Ya, pero que sí Pero que no es algo tan súper valioso Yo que sé Valen 100 pavos cada uno Bueno, pues eso no es mucho Bueno, si tienes 10 Yo no me manejo de 100 en 100 Espérate El quimicucho El de los 3.000 euros ¡Hombre! ¿Cómo lo sabes? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Tiene nada? ¡Uh, diseño! Sí, el diseño ¿Qué es el diseño? ¿Tú qué es? Tubería de gas No, ahora te Caja 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 Otra ¿Dónde? Aquí Es verdad Es un móvil Un Nokia Tiene solo la cabeza Seguro que te hace No, da componentes eléctricos En las cajas Vale, va Veis la visión, ¿no? A un kilómetro No existe No existe el viaje Rápido en este juego Chicos, porque nos vamos por encima de la autopista No hay viaje rápido en este juego Seguro No, parece que no ¡Uh! Me he matado Bueno ¿En serio? No, pero casi Mira cómo estoy ¿Cómo se salía de aquí? ¿Qué? Tienes que subirte Tienes que hacer una ¡Polín! Venga ya ¡Qué mentiroso! Se había llegado ¡No! Voy a pedir regeneración de salud ¡Ah! ¡Uh! Vaya, hombre Ayuda Josema Estoy literalmente Debajo tuya A que me ayuda Brian Bueno Es que te he hecho El tuito cae Que no es mi lodo de nada Joder ¿Qué pasa con ese? Hace motiquines Vale, dale, dale Chula pillanta, chavales ¡Uh! ¡Qué puta! Es que os he visto ahí Tan tranquilos Y os digo Yo me voy corriendo Ah, que ya lo sabía Pero Hombre Hombre Eh, aquí Venid Es la de 600 metros La de La de Rice ¿Vale a ser algo aquí? La caja La caja La caja ¿Dónde estaba la caja? Está por aquí Brian Segúme Es que no tengo Ganjúas Hazte Toma Un rimu Esta Eh, pues es azul Pero cúbreme Eh, nos persigue alguien ¿Josema? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? 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 Unos cigarritos Unos cigarritos A ver A ver Muchas de las armas Que tal Son mierda Simplemente por decorar ¿Seema? Mira, es el Apex Esto Eh, a ver ¿Qué hay aquí? Eh, superviviente Levanta las manos Levanta las manos Dale Dale, dale, dale Dale ¿Qué vas tú, eh? Ya está, ya está, chico Ya está muerto Gracias, hijo puta ¿Y esto? Si, es que es el poder ¡Dio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oigo! No, no, que es que no asegura esto, ¿no? No, no, no Pues está más adelante Pero esto es una misión Que hay que hacer No, eso no es una misión Eso es una cosa Creo que del final Es una cosa de... Extra Eso, olvidarla Lanzúa, chicos Hostia, muy difícil, eh Aquí tiene que haber goto tocho Procurridme ¿Pero qué haces? Que hay una... Hay una furbeta Que tiene muy difícil Que esto tiene que ser tocho Voy Muy difícil Quizá tenga una metralleta, eh ¿Para mí? Ah, es de la policía Quizá tenga una metralleta, eh Ese, Brian Como mola Mira, como mola ¿Qué es eso? ¿Qué? Han tirado una bomba ¿Quién se han escupido? Sí, nos está escupiendo, eh Vamos a por el bra, Ángel Vamos, va Mira, ¿lo ves? Es el mierda Ha abierto Es el mierda este Va a escupir Por puta madre Ah, va a ser una llave inglesa Y unas esposas Pa' José Manuel Pa' que soporte bien Espera que voy Oh, pistola Ah, pues ya podemos hacer la misión de este, ¿no? Sí, sí, ya podemos Eh, aquí hay otra, eh Pero no la tengo encima ¿Por qué? A ver si tienes el inventario lleno Botiquín 6 de 14 Guau, me viene que flipas el botiquín ¿Crees que os cure? No, no, tenemos todos Tengo un remo, una hoja de gancho Pero no puedo, no puedo Mucha más te curo Es que me da un punto Por curarle Si, de modo Que ahora en la zona de Raiz Vamos a vender Ah, vale, vale, vale Vamos primero a hacer esta zona Eh, ¿qué te iba a decir, Ángel? Ya vamos a hacer la misión de este Ya, ya, sí Ya podemos entregarle la pistola La pregunta es Si le entregamos una o todos Espero que solo sea una pistola Espero que se la quiten a José Dale, dale, dale Recordadme que no quiero hablar con la gente Aparte ¿Qué? Pues si acaso pierdo mi pistola Hijo de puta Te he escuchado No, pero solo es esa misión La única que te quita una pistola Hay uno para abajo, eh Es verdad, está abajo ¿Cómo por él? ¿Habéis hecho lo de la... ¿Dónde está? Toma ¿Lo veis? ¿Aquí? ¿Dónde está la tío? Atás, atás, atás Dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo, chico? En el segundo piso En el segundo piso En el piso de abajo Ah, en esta habitación Vale, nos vamos Eh ¿A cuánto está lo de Raiz? De distancia 400 No hay huevos ir de noche No Va Eh, va Va Eh, a dormir Eh, a dormir Va 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 Chicos Venga, va No seáis cagados Va Pero, ¿cómo sois tan mierda? Josema, sube a dormir Va, en serio Ven a dormir ¿Dónde está? Chicos Que lo digo de verdad Que vengáis Que no Que vamos a ir de noche, va Que no, que no Que es la leche Vamos, va Pero, ¿cómo bajamos? Chicos ¿Cómo bajamos? Josema Josema Va, en serio Ven aquí Que no, que no, que no Uy, espera Que se le anoto un examen Joder, tendría que mirarla Va, me cago en la leche Venid aquí Cobardes Venga, vámonos Ángel Chicos, venid No seáis caguetas Vamos de noche Josema, Josema Venga, vamos de noche Vamos de noche Que de noche hay el doble de experiencia Ganamos el doble de experiencia No, vamos Madre mía Qué mal va a acabar esto Bueno Tenéis la misión marcada, ¿no? No Sí, la tenéis La de Uy Eh, pacto con Ryze ¿Vale? Hay que ir a pacto con Ryze Es que puede ser el zombie ¿Cómo que puede ser el zombie? Sí No Brian, no Debemos venir ¿Alegio que sí? No, no, no Alegio que sí Vámonos, va Chicos, va Hay que correr, ¿eh? Uy, ahí hay uno Aquí La experiencia que ganéis Combatiendo y corriendo Es el doble ¿Vale? Madre mía Me estoy rompiendo las piernas todo el rato Se me está acabando la batida Chicos, chicos, chicos Espera, espera, espera Espera ¿Puedes acargar? Espera un momento 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 No sé Me llamó Carnitas Por fin Pueden comunicarse Sin interferencias Nos vemos en la torre Hijo puto Al Ángel ¿Cómo ocurre, no? Es que Uy Sois unos lentos todos Ángel, no active las trampas, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para dilatar nuestra posición? ¿Nos están persiguiendo acaso? Que no las active, digo ¿No las estoy activando? Ya, pero pues Mira, aquí hay una zona segura ¿La pillamos? Sí, un bicho también Oh, 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 oh ¿No se mea cómo vas? Ah, vale, está cerca, está cerca Vale, vale Espera No, 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 no Estoy dando un rodeo Estoy dando un rodeo Porque lo he visto No pasa nada Hay que pasar al lado, hay que pasar al lado No pasa nada, chicos No pasa nada, no pasa nada No nos han visto, no nos han visto A vosotros sí A vosotros sí Vale, no se ha visto No pasa nada Madre mía, Brian Me estoy cagado Eh, una caja Eh, ya hemos llegado, chicos Venga, 72 metros Oye, Crane Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Eh? Buah, cobarde Se ha ido todo súper bien Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar Los rescores Espera ¿Por dónde es? ¿Dónde voy, Ángel? ¿Un problema? ¿Que no sé dónde es? A ver ahí Mirad Eh, hay un punto de De suministro Vamos corriendo Vení, Sofía Ven aquí Cómeme los cojones Mira, venga, va Josema Ven aquí Que voy, que voy Un momento Estoy poniendo los cascos A cargar Joder Ahora tengo que ir a mirar Mi nota ¿Vas a suspender? Ojalá que no Alcorí se ha suspendido El pobre pico No, pero es una asignatura Hace el año que viene Si no, va a la revisión Y se lo mejoran Así que sí Es una verdadera Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano Sino que además Lo has hecho de noche Vale, oh wow Oh wow Oh wow Una hora y 22 minutos ¿O no eres más Que la marioneta De alguien? Creo Yo os quiero entregar La pistola a eso Eh Sí A ver Vamos a dormir Primero aquí Vamos a vender Vamos a vender Si esos putos Mordedores Aún pueden pensar No, buenas tardes Caballero Chicos, aquí Verá El que está vendiendo Ven aquí Ven aquí ¿Quién es tú? Ven aquí No, es Josema ¿Qué? Estaba vendiendo él Amigo mío Le caes bien a Rice Se ve Bueno ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión No puede ser más fácil Solo tienes que recogerme Algunas cosas En asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller De ruedas de Jafar Está al este Pero Jafar ¿El amigo de Jain? No todo el mundo Se mostrará Cooperativo Pero seguro Que puede ser Convincente ¿Verdad? Sí Brian Dadle un mechero a Brian Se ocupa Va A la podéis comprar Y vender lo que queráis Bien Os dejo 5 minutos Mientras miro mi nota Bien Aprovechadlos ¿Eh? Bien ¿Me compro el martillo? Yo es que tengo una pistola Tengo la hoja del gancho Y tengo el cuchillo corto De exquisito 5 con 8 Toma Aprobado Toma Aprobadísimo No solo eso Sino que voy a tener Seguramente Un 7 En la media De la asignatura Lo cual es una Verdadera barbaridad No puedo comprar el pico Que pena O sea Lo que Lo que son objetos de valor Eso no vale Lo que son objetos de valor Solo se venden Sí Toma Tengo una titán Gráfica ¿Cómo? Hostia Me puedo comprar Puto A tomar por un juego Esto Ah es que no me quedan petardos Con razón Con razón No los podía tirar No me quedan petardos Eso te iba a decir Yo puedo comprar No puedo comprar petardos Y hacer cóctel En molotov Hostia Me dan mil pagos Por la pistola ¿Sabes? No la vendas No la vendas A ver No la vendas A ver A ver si tenemos Que tenerlos todos La Sí A ver si vamos a tener Que tener todos El cachorro este Diseños Yo quiero Porque a ver Sí Voy a ver Diseños No puedo Ah sí Sí que puedo fabricar Diseños Porque no puedo tener Una super llave De Franklin Ah que no puedo Que no puedo ponerme En armas Ni la hoja Ni la pistola ¿Por qué? Sí que puedes Tendrías que poder Es que no pueda Sacarla aquí No aquí no puedes Sacarla Claro Es que tengo En mochila Dos armas Y en armas Equipado Tengo un cuchillo corto Y un mazo apisonador ¿Por qué no puedo Ponérmelas? Pues el mazo Ocupará mucho Supongo Bueno Eh ¿Lo tenéis todo? Sí Pues supongo Supongo ¿Vamos a dormir? Sí claro La cama está aquí O podemos ir de noche No Eh Voy a echar un meo Y vuelvo enseguida ¿Vale? Vale Eh Voy a aprovechar No no Que va a echar un meo Voy a aprovechar yo también Para hacer un pipí Mira Brian Aquí hay cosméticos Pígalos ¿Dónde? Aquí 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 En el baño ¿Os ves? Sí Basta gratis Me mola Cuando los videojuegos Coges una cosa De un sitio Y se la vendes A ellos mismos De hecho este tío Justo detrás Tiene un objeto Pero no se llegará a él Es como una zona secundaria ¿Lo ves? Yo creo que eso será Para más adelante Sí Ah vale Sí Es que aquí creo que Luego al final del juego Como vas como en guerra Vaya spoiler Vaya spoiler Ah no Es la Es la cosa esta explosiva Si pudiéramos buggear el juego Para pegarle un tiro a esto Reventaría todo Pero como aquí no hay armas Tiro-ri 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 Voy al baño Eh 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 Ojo 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 Que quizá Creo Quizá Hemos vivido Un momento épico En la historia A ver Uh No Todavía no ¿Cómo va el World War Bot? Vamos ganando Hombre Ya ganando Sí Pero que quiero ver Que el momento En que termine Ah Yo estoy igual Yo estoy viendo Todo lo Oh Ya está Hemos conquistado el mundo Hace 29 minutos Julio de 2141 España ha conquistado El territorio de Samoa Anteriormente ocupado Por las islas Pidkain Pidkain Aisland Eh Hay sido completamente destruidos España ha conquistado El mundo Voy a poner un comentario Jocoso Que tenía mucho tiempo pensado ¿Cuál es? Dímelo Dímelo Andy War Andy War Madre mía Madre mía Háganame Españita Ya estoy Ahora me pregunto ¿Cuántos fachas habrá? ¿Eh? Yo lo que no sé Es porque pone que hay un DLC de coches O algo Y no podemos llevar coches Todavía Venid aquí por favor Venid Venid a por mí Hijos de puta Hijos de puta Venid a daros de hostias conmigo Gigante Gbonsebo Pero que eso se lo dice A los musulmanes ¿Sabes? La verdad es que no me sorprende Que Raze haya roto su promesa Pero el Sai No dejará que Raze ¿Quién ha asaltado eso? ¿Eh? Brian Que ayer te pegaron Que ayer te pegaron Un bocado Sí, sí, sí ¿Quién? Una amiga de la guacha Madre mía ¿Por qué te juntas con esa gente? ¿Teniéndonos a nosotros? ¿Pero te vengamos patas lajos, tí? Eh, venga, va La misión es la de pacto con Raze La de contactar con el Sai Ay, que no puedo llevar la pistola ¿Por qué? Yo qué sé Que será por el mazo Te lo he dicho antes Pero has pasado de mí Olímpicamente Eh, un coche policía, eh Lo veo ¿Puedes? Muy difícil, eh Cubrirme Vale, va Madre mía Tú eres el avión del otro, ¿vale? ¿Te parece bien, Ángel? ¿Eh? Sí, sí, sí La cosa está en que no toquen a Brian Pues si le toquen a Brian Le cortan Quita Don coche, no me sale Gracias, Josema Jolín, ese martillo Eh ¿Ya? No Se me ha mordido ¿Estás atacao? Mira, mira Un golpe en la cabeza y he muerto ¿Cómo vas, Brian? Mal, tío No te levantes Me queda solo una ganzúa, eh Tira ¿Te veis cazugas? Sí Si parías tú lo intentamos nosotros Vale, no me cago cazugas Intentralo tú Vale, protege El martillo este no vale para nada, eh Es que se ocupa dos, Josema Lo tengo casi Que viene un vírico Fuck, es un pixel Abierto Abierto Abierto, abierto, abierto Chicos Pilladlo y largaos Hasta luego ¿Lo habéis pillado? Sí Vámonos Josema lo has pillado Sí Vale ¿Qué había? A mí me ha dado un pico Me ha dado un pico también A mí me ha dado un cuchillo Es como en el counter Claro, el martillo ha ocupado huecos No lo sabía No lo sabía Pero lo decía Brian Y tenía sentido Es que es un armado Vamos Uh, manténme Chicos, ya estoy en el sitio Sama, manténme Mírale, mírale pasarlo mal Ah, vale De pronto Brian se ha convertido en dos Aquí, Crane Informa Para hacer una jazuda No me gusta este martillo Haz lo que te pida y no te alejes De nada Lo queréis Os lo regalo Que te he curado Ah, que me has curado No, me has curado Ah, sí Mira Vale Ven aquí, ven aquí No me vas Dale, dale Hasta luego Uh Dale Bueno va, al sitio Bueno, quien quiere un martillo gratis Nadie lo quiere Olvídate de él Véndelo Que martillo es la verdad Si te estamos diciendo Que sí, que sí Que me he dado cuenta Lo que pasa es que lo he visto Un martillo malado Y mi... Las armas grandes Las armas grandes en este juego no... Mi enano anterior se ha venido arriba Ahora, ¿cuántos paquetes hay aquí, no? Pues no lo sé, pero vamos Lleva la mazada a este Uh, aquí Aquí también, Brian ¿Dónde? Madre mía, fue del gumio De una manera Pues que... Es que 40.000 paquetes, tú Ya, pero tampoco hay que... Pararse tanto Hombre, pues sí Porque me hacen falta cosas Para craftear Crafteme esta Eh Ah, no ha salido No, nada, pensaba Sería un este de suministros Bueno, a ver Que hay que pegarle a Yafara ¿A quién es Yafara? No sé, para qué pegarle Karim Estoy junto al taller de ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo Y rápido Intercambiar Está solo la primera parada Qué jodido, eh Vender Chicos Eh... Primero vamos a hacer la misión Y luego hacer lo que os dé la gana Por favor Yo por si acaso Luego no puedo vender ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame Lo que importa es que me envíe a Raiz Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro de tantos gilipollas Me cago en la puta Ságane la pistola Que no, que esté bueno Que esté bueno Y te arrastro por la calle Hasta donde está Raiz Así podrá explicarte Que debes... Se hace el malote Pero en realidad es muy bueno Vale, vale Dios Si que eres uno de los matones de Raiz Solo vosotros hacéis estas mierdas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño Ahora esperad Creo que este tiene misiones Para dar, eh Creo A ver Karim soy yo Acabo de amenazar a un anciano Con romperle las piernas ¿Tú? Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger ¿No tienes misiones? ¿No tienes misiones? Pues nada Ve hacia el este A la entrada del túnel Su mensajero siempre nos espera ahí No he preparado más la arma, tío ¿Tienes misiones o no? Primo, me das un por hijo Entonces no habla, ¿no? El tío No, no, no Pensaba que sí Más adelante seguro, eh Este tío me suena de misiones Vale, pues Nos vamos, ¿no? Si ¿Vale bien? Voy Pero hay nada, ¿no? Para coger, chicos Eh, no, no, no Que no, que no Que tengo dos armas solo Pero estás equipado en el inventario Eh, 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 eh Ah, no, esto está vacío Nada, que está vacío Pensaba que eran cosas, pero no Joder Pero que Gracias por la venta, Josema Es que sabía como podía Sí, la persona de esta Debería A ver, dame un momento Solo Un momento Estoy haciendo lo que puedo, Brecken Lo sé, lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas el riesgo Yo también estoy infectado ¿Recuerdas? Créeme Estoy motivado A ver, un momento Que se está mejorando Esperamos que puedas volver pronto ¿Ves? Esto es una puta mierda ¿Qué? Pues que tengo en el equipo Tengo Lanzar armas al máximo A tres enemigos Me han te pulsado Botón central del ratón Para marcar los objetivos Y dos vueltas para lanzar Para cancelar Pulsa botón central Botón izquierdo del ratón Por un lado ¿Puedo marcar? ¿Ahora sí lo cojo? No sé Ah, pues sí Ahora sí Me cago en la puta Ahora sí lo cojo No, no Bueno, vámonos 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 Eh, coche policía, eh Lo veo Espera, ¿es este? Esto no es No es Ah, este Vale, vale, vale Lo abres Mal, mal, mal Corre, corre, corre Nada, nada, nada Olvidaos de esto, eh Demasiad Vámonos, vámonos Vámonos Por si acaso Oh, fuck ¿Qué haces? Voy, voy, voy Voy, voy, voy No, no, no Pasa, pasa, pasa Madre mía, aquí abajo La fiesta del moco ¿Qué pasa? Pues aquí cuando tengamos Trampas eléctricas Y mueran todos a la vez Morará bastante Ala Mira, como de trampas eléctricas De mano, dices No, de la Como de las trampas de luz Se pueden hacer varias Por cierto, pregunta ¿Cómo os pasáis Un objeto de la mochila alimentaria? Lo señalas de la mochila Lo pones en el inventario Dos clics y ya está Yo es que lo he tenido Que soltar Ah, aquí dentro no es Ah, ¿qué puedo ver? Lo he tenido que soltar Que sí, que sí Lo he tenido que soltar Y luego ¿Qué? Ahora cuando lleguemos A una zona tranquila Revisas tu ordenador Porque te juro Que los controles tuyos Le pasa una cosa muy rara ¿Es aquí, Ángel? No sé ¿No es aquí dentro? ¿Por dónde? Es en la entrada del túnel Pero es que aquí no es Para abajo, chicos Para abajo Ah, no Habrá que matarlos a todos No, es aquí Ya está, ya está Chicos, es aquí Es aquí, es aquí Es dentro, es dentro del túnel Dentro del túnel Voy a ver si llego No estamos en el túnel No estamos en el túnel Es dentro del túnel Vale, pero... ¿Dónde estás? ¿O has entrado? El túnel está arriba Ida a la boca Y hay una especie de puerta ¿Sabes dónde está la boca, Brian? Sí ¿Dónde se come? Es que como Ángel se espera tanto Es que como sois tan lentos Chicos He llegado Aquí Chicos Me estáis viendo Eh, Ángel ¿Te crees que no hay aquí gente? ¿Que os quiere morder? ¿Por qué? ¿Por qué os paráis? O sea A mí no me muerden nunca Hay dos furgones de policía Pero vale No tengo de eso, Brian O sea, no tengo para defenderte No, perdón Ganzúas Si quieres empezar a abrirlo Yo soy jolín con el furgon Brian, digo Ángel Estás con dos gurus Ya, bueno Pero es que Qué lento Es lo que se puede Como que tira Teta para arriba ¿Ha visto? Vaya Mírala Está súper mal hecha la Teta ¿Pero no decías que no te quedaban ganzúas? Me acabo de hacer más Un abierto Legendaria Una mierda de cuchillo pescador Azul Vale, esta no es tú Me quedan solo dos Mientras tú estés tranquilo Me quedan solo Me queda solo una ganzúa, eh No creo que la pueda abrir Nada Inténtalo tú Voy Mientras tanto voy a crear más Pero inténtalo tú ¿Cómo creas las ganzúas? Diseños y abajo ganzúas Toma Y yo aquí muriéndome de asco Cuando puedo... Puedes crear Puedes crear botiquines Puedes crear ganzúas Puedes crear todo ¿Qué sí que sí? Una navaja Tigo, ya está abierto Un bate de cricket Voy Qué cutre, tío Las metaditas, Ángel Y ya nos podemos ir ¿O todavía... Todavía estáis con ganas de marcha? ¿No es para aquí? Aquí dentro Toma, otro furgón, Brian ¿Qué hay a hacer? Nada Uh, alcohol Se necesita ganzúa Tengo que hacer una ganzúa Uh, verás ¿Veis una manera de hacer En plan de... 200 ganzúas de golpe? ¿Tienes que hacértela una a una? Sí A ver, más adelante Creo que se pueden mejorar cosas Para... ¿Para que sea más rápido? Sí ¿Has abierto, Brian? Casi Con tres, moro dos Abierto Pistola americana Munición de pistola Martillo ¿Nos podemos ir ya? Sí Si selecciono esto Y selecciono esto Ángeles, que los huevos nos revientan, tío Vale, 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 vale Vale Eh, una caja morada, eh Uh, ¿a quién estoy? ¿Sí? Sí Tengo un martillo morado Está abierta Está abierta Vale, joyas Está ahí la... ¿Dónde está? Aquí Ah Ojo, ya tengo un inventario lleno Chicos, ¿dónde está? Sigue al fondo y gira a la izquierda Ah, vale ¿Dónde está la caja? Ahí Que te lo diga, Ángeles Ahí el fondo Fondo ya... Toma, un bate de baitball Venga, chicos Venga, chicos Venga, chicos Hostia ¿Tú crees? Adivina Un boomer Obviamente ¿Lo huele? No, creo que no Un poco infectado enorme Acaba de explotar Sí Los llamamos Rebentones Algunos de nuestros hombres Los usan para matar a otros infectados ¡Uuuh! Al dispararles Destruyen todo Un radio de tres metros ¿Estás de coño? No te acerques Y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No No había nadie Solo A los putos zombies Vale Eh, Fargo Jolín Abierta Jolín Joder, Brian Maestro de la cerradura, ¿eh? ¿Cómo se nota su vida pasada? Digo... Te queremos... Eh, eh, maletero Te queremos... ¡Ala, ala, ala! Hay un puñe de cosas Este, ¿eh? No sé vosotros ¿Dónde? En este El coche verde Una gasa Una gasa súper triste ahí ¿Y en este, Ángel? Alcohol Alcohol y... De hoja O sea, va, mira el coche verde Y lo morir Y yo al moletero, a ver Sí, sí Hostia, que viene, que viene ¡Corre, corre, corre! ¡Uuuh! ¡Uuh! Madre mía, pues sí, en un momento Y encima se prende fuego Eh, ¿sabéis cómo puedo quitarle El... El... El modificador a un arma? No, no se puede No puedes Una vez lo pongas Te lo quedas Por eso No mejores armas de mierda Ya, ya, ya O sea Los modificadores Guardatelos Para cuando veas Un arma chula O una legendaria O tal Pero... Modificadores Una vez lo pongas Acabo, eh Así que intenta no... Toma caja Ryan, caja Toma tarde ya Toma, ahí está Me cago, Dios Te quites, coño Uy, joyas Que viene, que viene, que viene Vale, Karim Estoy fuera del pueblo Pero hay... Una horda de infectados ahí dentro Pues acaba con... Ya vamos, mogen Nos pagan por proteger Si, típica mafia Ah En plan de... Hasta luego, Ángel Por si acaso no vengáis No sé Y va que hay uno que explota Espera, tengo una pistola Vaya, hombre Me da, José, me detrás José, me detrás Si, chicos Voy, voy, voy Por favor He dado la vida por vosotros Soy Cristo para vosotros ahora Dejate, corre Ya está Las armas cortantes me habías dicho Que no valían una mierda Contra zombies, no mucho A no ser que sea muy buena Combis, golpeo Chicos, que es aquí Que tenéis que matar a esta gente Bueno, lo matas tú también Estoy en ello Yo estoy pasando por el suelo Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren más cabrones De esos Ah, lo ha cerrado Bueno Punto de habilidad Toma habilidades A ver Tienes que buscar al líder De las chabuelas Aquí, es aquí ¿Dónde estoy yo? Hola Reis me ha enviado Para recogerle una cosa José, Emma Voy ¿Dónde estás? Voy ¿No te puedes hacer TP? ¿Ahora qué? ¿No te puedes hacer TP? Estoy aquí Hola ¿Hay alguien ahí? No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más Ya no hay monstruos ¿Qué has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Reis ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Reis Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente A los monstruos no mirad A los monstruos no mirad Stanley te va a partir la cara Hazlo, Pirkin Pártele la cara Por Dios Pero te puedes callar, ¿no? Que somos tres, ¿eh? Que cuando termina la cinemática Nos convertimos en tres Reis quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea Para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Pirkin Madre mía ¿Te ríes de España? Nosotros nos reímos de tu puta madre De tu puta madre Un hombre de verdad Le habría partido la cara Ahora se cierra la puerta Y se empiezan a oír golpes Está la mujer pegándole al tío ¿Esto eres un mierdas? ¿Esto no traes comida famosa? ¿Veis la misión? ¿La exclamación? Sí Pues venga Ese autodesprecio acabará desapareciendo ¿Sabes cómo franquearon la valla a esos infectados? Que si tengo idea Lo sé con toda certeza Ese chalado de la máscara Cerró el picaporte ¿De quién está saliendo? El chalado de la máscara Le llaman el hombre de la máscara de gas Vive fuera Está chiflado Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo Como si eso pudiera protegerlo ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte Y salir corriendo Alguien tiene que ocuparse de ese tipo Sacamos los tres la pistola ¡Oy Dios! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Lo veis? Hoy va Estoy viendo tu directo Sí, sí Parece que hay un ataje El mío se ha hecho un 360 al solito ¿Ya se la pasa? ¿Se va a hacer lo mismo? Sí, se va a hacer lo de la máscara de gas Vale, déjame que haga lanzugas Ahora hay coches Vale Y me voy a subir una habilidad No, guárdalo, guárdalo, guárdalo Luego hay más balas, ¿no? O sea, me dijiste que es en plan de que aparece mucha más Madre mía, con este partido me siento Mira, ¿ves? Ahora es una habilidad Aprende a... Aprende a utilizar las trampas eléctricas Es una habilidad Yo me la he puesto Entonces, a partir de ahora Cuando haya una trampa eléctrica Podré activarla ¿A qué nivel? Eh... Nivel Nivel de supervivencia, 7 ¿Puede ser de supervivencia? ¿De correr? No, el nor... El rango de supervivencia ¡Guau, ángel y atrás, ángel y atrás! ¿Y cómo lo ha subido? Yo tengo al 3 ¿Al 3? Sí Yo soy 7 ¿Y cómo lo se llama? Es un juego, mirad Hola, ahí Hola, ahí Habilidades Eh... ¿Qué va? Nivel 7, 5 Pues yo soy 3 todavía, ¿por qué? En supervivencia, 7 En agilidad, 5 En potencia, 5 Y en nivel de leyenda, 1 Pues yo soy 3 todavía ¿En todo? No, en solo en ese En lo demás soy 5 En agilidad tengo 5 En potencia tengo 5 Eh, va, que saltan los zombies Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no? Eh, un momento ¿Cómo se sube la esta? No sé, completando misiones, Brian Ángel vírico Vale, va, corre Vámonos, va, vámonos, vámonos Es completando misiones No me están dando nada, eh A lo mejor porque es mi mundo No No, oye, porque no se mantiene Por eso Pues no sé Sí, pero bueno Entonces volvemos a más 7 No lo sé Si pasamos Tenemos que entregar el pas al dependiente Eh, vale Un momento Vamos a esta zona, chicos ¿Lo limpiamos? Sí Igual con eso sí que me da experiencia De supervivencia Ha habido un momento En que miraba y Brian Estaba pegando Así como si moviera De un lado para otro La cachara sin ganas Ya está muerto Chicos, fuera Chicos, chicos Ah, la he hecho Chicos ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos? No, por arriba, Brian Pero que le hemos cerrado la puerta Pobrecito Ah, qué pringao ¿Te ha dado? Brian, ¿te ha dado puntos? ¿Qué? Esto Haber hecho esto Ah, te digo Te tendría que haber dado puntos ¿No te sale? ¿No te ha dado? Creo que no Es que a mí sí que me ha dado puntos Terminas y te dice Toma, puntos De tal Y te dice Nivel de habilidad O sea, no he subido Pero te dice Te puedes conectarme Y conectarme otra vez No, joder No creo Es que no sé No creo que sea eso Bueno, va Eh, busca el hombre ¿Vamos al hombre de la máscara de gas? ¿O queréis que vayamos directamente a la...? A la máscara de gas Porque son I11, eh Sí, terminamos la máscara de gas y ya No, pero yo quería entregar esto, tío Lo del PAS Bueno, vamos a la máscara de gas Y entregamos la PAS Vamos a la máscara de gas Y luego vamos a la torre ¿Cómo, eh, Brian? De policía Si la máscara de gas Eh, abandono y entro, ¿vale? Jolín, ¿en serio? Vale Cosema, pasa de Pasa de, pasa de el policía Cosema, ven Los fulgones están sobrevalorados Vámonos Al de la máscara de gas Si me la saco, saco Si te la sacas ¿Dónde estáis, chicos? Ah, te ha vuelto aquí Maricón Buscad al señor Caballero ¿Qué vienes adentro? Aquí Seguro Ah, ¿no? Aquí, sí, aquí, chicos, venid Es abajo ¿Dónde estoy yo? No des ni un paso más Shakur no recibe visitas Si Shakur no quiere visitas No debería haber saboteado la valla del pueblo de pescadores ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No fue Shakur Fue el hombre de la máscara de gas ¿Y tú qué llevas? Tú eres el hombre de la máscara de gas ¿Yo? ¿Estás loco? ¿Por qué crees eso? Porque llevas una máscara de gas Pero te han engañado, amigo Ese saboteador es un impostor Que se hace pasar por Shakur Para que la gente se enfade con él Pero Shakur sabe quién fue Shakur le vio sin la máscara ¿Dices que viste a alguien disfrazado de ti? Le observé desde detrás de las rocas Él no vio a Shakur Pero Shakur sí le vio a él ¿Vas a dejar de hablar mentira de la persona? Entonces era mejor que Shakur me diga quién era No ¿Te molesta? Sí Todos los NPCs de la partida van a hablar en tercera persona ¿En serio? Solo para molestarte, sí Los del rol, digo Los del rol ¿Y exactamente qué es lo que quiere Shakur? Hay un lago cerca Mi bolsa del tesoro se cayó de la barca Y se hundió Nada como un pez y tráemela ¡Vamos! ¡Date prisa! A ver, yo diría De, no De ir a Vamos a esto Está aquí el lado, está aquí el lado Vale Entre los tres lo encontramos Ve a la fuerza Bueno, tú sabes dónde está, ¿no? No ¿Te lo has pasado? Ya, claro, hombre Y no tengo otra cosa que hacer Durante cinco años Que memorizar dónde está La bolsa del tesoro de Shakur La masa de gas En mitad del mar Te puedes ahogar Sí Pero te avisa O sea, cuando Cuando empieza ¿Ves? Abajo te va a salir una barra El tiempo que respiras Es como tu aguante ¿Abajo dónde? Cuando estés mucho tiempo bajo el agua Te va a salir Tú aguante La barra naranja cuando golpeas Aquí hay chicos, 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 chicos Supervivientes Josema, pero Aquí estamos ¿A supervivientes o a bolsas? Bueno, mejor la cosa Se muere O sea, la pistola ¿Te acuerdas de lo que te he dicho de la pistola? Ajá Ni caso, ¿no? Ah, vale Pensaba que eran Que eran malos de Del tío este Si hubieran sido malos No hubiera sacado la pistola No, no Buscad otra puta bolsa Dejad los 88 Ahora sí que mala experiencia Qué raro, tío Joder, pues Sakur Ha estado en una zona Bastante amplia, ¿eh? Pero dijo que en el coche Se le había hundido algo así No Es la bolsa del tesoro No sé lo que es Eh, Josema La ha triangulado, ¿eh? No sé lo que es Es como un objeto No sé qué será ¡La tengo! ¡Vámonos! Eh, Josema ¿No te recuerdas Si yo sí? ¿Josema? ¿Qué? Si no te recuerdas Si yo sí Ahí buscando tesoros Bajo el agua Bajo el agua, cabrón Pues si no era un océano Que se te caían Y ya lo Bajo el agua ¿O corrías o no? Espérate, chicos No hace falta que corráis Ya estoy yo del lado Pero le da falta Que estemos los tres Pues haces pepe Hola, Sakur ¿Quieres a amigos? Yo te traigo amigos ¿Lo podéis hacer ustedes? Sí Yo entro con estilo Pues Sakur es un puto mierdas Después te diré ¿Quién es el impostor de Sakur? Muy bien ¿Qué? Joder Que susto, ¿no? Bueno Ha estado vacía ¿Tú has visto algo dentro? El impostor sale a hurtadillas del pueblo Es sigiloso como un espía Después se pone una masa Me encanta este actor de dolaje Después regresa hasta la puerta Pero ahora hace mucho ruido Para que el guardia le vea Después corta el picaporte y huye ¿Y le reconociste? Parecía un loco No como Sakur ¿Pero sabes quién era? Por supuesto Es uno de los pescadores El que va disfrazado de Sakur Ya Echaré un vistazo Por cierto, Sakur ¿Qué había en la bolsa? Mi aire Mi preciado aire puro ¿Qué? No me acordaba De lo que había en la bolsa Ay, Sakur Si es que Tenía filtros o algo ¡Aire! ¿Sabes lo que es el aire? Pues Sakur tenía aire Tenía aire Vale, vamos a la torre Vamos a la torre ¡Proteged! ¡Protegedme! ¡Qué bien protegéis! ¡Angel! ¡Angel! ¡Angel, a apurarte! Vale ¡Puree, cabrones! Seguidme Seguidme a mí Seguidme a mí He puesto la ruta Sí, sí Nosotros también la vemos ¿Ah, sí? ¿El azul? Ah, guay No me quedan botiquines ¡Ay! Hostia, ni a mí No, aquí nadie espera Aquí hay que correr Sí, eso es un poco imposible Lo sé Chicos Porque no Le voy a decir Porque no Trabasamos el túnel Pero Los túneles Algunos Algunos No sé si aquí En la siguiente zona Cuentan como zona oscura Pero hay monstruos De los chumbos No sé cómo he llegado Hasta aquí ¿What? Pero si he caído Sobre la basura ¡Ay! ¡Qué mierda! ¿Se va? Ah, porque revivir Hola ¿Cómo vas a revivir? No, es José José, te has tirado No llegáis, ¿no? No Así que muérete ¿Qué ha sido eso? 200 puntos perdidos ¿Qué suena? Oye, lo grito, Brian Sí ¿Te marcan alguna misión? No Da igual Entonces pasamos ¿Será algún easter egg De que si lo encuentras A determinada hora Aparece La novia del creador del juego Y ¿Qué? Que este juego Tenía como un montonazo De easter eggs Entonces se quedó el meme De que en cualquier momento Hay un easter egg En este juego Entonces si Sigues el grito Aparece la exnovia Del creador del juego Y te entrega Un arma De daño 1 ¿La que has dicho antes? No Daño 1 Sí que hay un arma Que literalmente Hace daño 1 Es una pistola De De balines Sí, de balines De No, de Dardos de estos de goma Es como una misión Súper complicada En plan que tienes que matar Como un huevo de peña Complicada Y te dar De regalo Una pistola De De dardos de mierda ¿Necesitas algo? Bueno Aprovechad Vended Entregad Todo lo que sea Porque se acabó El vídeo Hola Buenas noches A todos Buenas noches Chicos 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 Estoy aquí ¿Ves esa casa De la que sale humo rojo? Si lo ve la gente De RISE Llamarán a su puerta Alguien debería Advertírselo No Ya tengo suficientes problemas Pero lo pensaré Pues esto no era una misión Esto simplemente es que vayas allá ¿Eh? Eh, pero no tienes que marcar esta, Ángel Para que no es esto ¿Cuál? No ¿De qué hablas? Para darle el este No, hablas con él Y se lo das automáticamente Estaba pillando misiones Estaba pillando misiones Ah Aquí, eh Chicos Venir, venir aquí Vamos ¡Josema! ¿Qué? ¿Qué? Que vengas Hola He visto tu nota en el tablón de anuncios ¿Eres un corredor? Perfecto Ese idiota de Davut Se sentó encima de mis gafas en la cantina Y no veo un pimiento ¿Cómo voy a ayudar a Alfie si no puedo ver? Tengo un par de gafas de recambio en casa No está muy lejos Pero yo no puedo ir ¿Necesitas algo más? ¿En serio? Gracias Sí, necesito algo más Íbamos a cultivar un huerto en la azotea Para tener algo que llevarnos a la boca Pero aquí nadie sabe cómo hacerlo Por mi cumpleaños me regalaron un libro de jardinería ¿Qué falta? No lo he leído Se llama Cultivo de vegetales para novatos O algo así Creo que está en una librería Dale A ver un momento Vamos a hacer la de pistolero, va Vamos a entregarla Podemos ir a vender, ¿no? Ahora no Ahora no Hacemos las misiones Y entonces ya hacemos las cosas Pero José, Emma Ya voy Es que ya estaba ahí hablando con él Pues deja de hablar Las cosas por orden Primero se entrega todo Así, porque si Escucha Porque si entregas todo Todo lo que puedas entregar aquí Te dan todo el dinero máximo Y entonces ya puedes comprar algunas cosas ¿Qué nivel? Que a lo mejor de otra manera no podías Eh, quería decir Que ahora sí que me han dado los puntos de superiente Por que des mierdas Espero que nos quite la pistola a los tres Si no, bastante injusto La tienes Bien hecho Me la quita a mí Aquí tienes la llave que te prometí Como lo sabes Como lo sabes Porque le he dado el tap Y la tenía equipada Ah Hablando de la casa de empeños Me harías otro favor Necesito que me traigas ¿Qué a vosotros? Vas a ir allí De todos modos ¿El qué? Es un... No te rías, eh Es un muñeco De Rey McCall Sé que parece una tontería Pero significa mucho Para mi hijo ¿Esto es el que me dijiste Que me cayera bien, Ángel? Sí ¿Y por qué me tiene que caer bien? Porque sí Hijo de puta Así que nos ha quitado Ah, no, no Nos ha quitado A ver ¿Te la quita a ti, Brian? Sí Ah, pues yo sigo teniendo Espera, yo tengo dos ¿No te la puedo dar? No, no parece que te la puedo dar Yo tengo dos pistolas Sí, creo que la puedes soltar Pero si la ha suelto Bueno, cuando salgamos fuera La ha suelto Aquí no Ahí sí me va a desaparecer o algo Eh, vale Ya, ya podéis vender Ya no hay ninguna misión Más aquí Así que ya da igual Bueno, me dejo el vídeo Y el directo ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós y muchas gracias